Hola a todos, aquí Rangu de nuevo. Recordad, acabamos de... Uy, espera. Ah, sí. Acabamos de salir del... Monte Moon, o Monte Zubat. Tengo más chispa que un mechero. Aquí está, Monte Moon, Ciudad Celeste. Y ahora podemos llegar finalmente a... La puñetera Ciudad Celeste. Pero la verdad es que me da rabia dejar la cueva sin explorar. Podríamos decir de ir al centro Pokémon y volver, pero como veis no es algo que pueda hacerse. Porque una vez salte este desnivel ya no voy a poder volver al Monte Moon nunca más. Bueno, nunca más. Ya sabéis, hasta dentro de un millón de años. Entonces... Estoy pensando que voy a volver. Sí, voy a volver. Ya sé que mis Pokémon estaban muy chuchurrios, pero pensadlo. Charmander apenas hizo nada. Así que lo tengo perfecto. Y además... ¡Oh, pobre Pikachu! No recordaba que se había debilitado. Así que... Todavía pueden llevarme por esta cueva. Mmm... Si acaso corto hasta que llegue a la parte. ¡Oh, un Parash! Este... A este no os lo había enseñado, me parece. Solo me encontré uno, aparte de este. Mmm... Es un Pokémon de tipo... Bicho y planta. Me da un poco de grima por el hecho de que esas setas se están metiendo en su cerebro y en su forma evolucionada van a ser quien lo controle. He usado arañazo queriendo usar asco. Esa tontería. En fin, no... No tiene lugar en mi equipo, la verdad. El próximo gimnasio podría llegar a tener algún sentido, pero... Teniendo ya a Pikachu, ¿para qué, no? En fin, vuelvo a cortar. ¡Anda! ¡Venga! ¿Pero esto qué es? Ahora un Clefairy. Vale. Es un Pokémon de estos súper raros que casi da pena dejar que se escape, ¿no? O sea... Es que encontrarse un Clefairy y simplemente irse va en contra del instinto Pokémon. Venga, y me oso canto. No lo hizo Jigglypuff y va y lo hace el bicho este. Bueno, puedo explicar este estado. Cuando estás dormido estás de dos a cinco turnos sin hacer nada a menos que conozcas un ataque que puede atacar estando dormido. Me parece que solo hay dos que son Sonámbulo y Ronquido. Yo no tengo ninguno de esos ataques, así que... A esperar. ¡Ah! Genial. Ahora se enamora. Bueno, da igual. Ya le baje bastante la vida. Mochila. Pokeball. Atrápalo. No tengo pensado usarlo. Pero es que me da pena no tener un Clefairy cuando aparece, ¿sabéis? ¡Bah! He vuelto a saltármelo. Es lo que menos me gusta de este juego. Cuando la mayor parte de las cosas hay que darle A para pasarlas y sin embargo hay veces que simplemente aparecen solas en el momento más inoportuno y te las saltas sin querer. En el resto el control es perfecto. Otro paras, tío. En los vídeos anteriores solo me apareció un paras. Y ahora de repente esto, bueno, no me quejo, no, porque me lo puedo cargar de un golpe. La mayor parte de las cosas creo que me las podré cargar de un golpe con asco. Pero, eso. No, no sigo hablando que si no, no puedo cortar y esta parte será aburrida. Vale, por fin encontramos las puñeteras escaleras que me había saltado. Me parece que puede que haya incluso otras, no lo sé. Espero que no. Otro paras, tío. Esto no para. ¡Qué chispa tengo! Oh, Dios, he hecho ese chiste. Como veis, Charmander ha subido un nivel a base de Zubats. Son una comida muy nutritiva. Y nada más, la verdad, solo he caminado hasta aquí. Y todo lo interesante que ha pasado lo habéis visto, así que... Oh, genial, Rocket. Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Vamos anunciándolo por alguna razón. En serio, ¿qué cosa buena puedes sacar de ir anunciando que eres un bandido? En fin. Ascuas. No es la tira, pero... Oh, vale. Vale, este Sandriu es más débil que un Zubat de nivel 10 que me encontré antes. Quedaos con eso. Un Zubat de nivel 10 de antes se quedó con la vida en rojo y por lo menos me pudo atacar. Ese Sandriu ni eso. Anda, un Rattata que no uso de primer ataque rápido. Qué extraño. Otro Zubat. Este imagino que me volverá a resistir o si no, el tipo este tiene los peores Pokémon del mundo. No, seguramente el Zubat aquel que me encontré tenía un poder excepcional. O quizás justo por los algoritmos raros ese asco es muy débil, no sé. Será posible mis compañeros me vengarán. No, no van a hacerlo. Créeme. Lo más problema... Oh, vale. Solo era esto. Si lo llevo a saber... Vale, trozo de estrella. Eso sirve para venderlo. En serio. Es relativamente caro y sirve para que lo vendas y tengas ese dinerillo extra. No sé si mereció la pena venir hasta aquí solo por eso, pero me piro de la cueva. Qué tontería. Para esto bien pude haberlo hecho fuera de pantalla, aunque bueno, capturé a Clefairy, así que... Araña... Uh, vale, no, no debía haber hecho araña... Vale, da igual. La costumbre de usar arañazo cuando les queda poca vida, pero al ser poco efectivo y con la defensa que tiene ese bicho, pues podría no haberlo matado. Aunque bueno, no tiene ningún ataque de tipo roca como los de Brock, así que tampoco es muy peligroso. Y vale, dejo de hablaros porque esta parte nos interesa. Vuelvo a salir de la cueva y nos vemos allí. Vale, creo que no había estado aquí. No, no había estado aquí. Genial. Esta era la otra escalera que decía que me había saltado. Hay otro tipo del Team Rocket, como veis. Y nada en especial. He vuelto a subir de nivel, por cierto. Es que esta cueva está llena de bichos. La verdad es que este nivel lo subí a base de Geodudes. No dejaban de salir. Y claro, con garra metal. Ekans. Vosotros también tardasteis años en daros cuenta de que es Snake al revés. Porque yo tardé como dos o así y me sorprendí mucho. Ahora me avergüenza reconocer que tarde tanto. Y Arbok es Cobra. Al revés. Y Arbok es la evolución de Snake. Por si... Por si alguien... De Ekans. Por si alguien no lo sabía. La verdad, creo que todos los que estáis viendo este vídeo conocéis Pokémon, ¿no? Hay alguno de los que me estáis viendo regularmente este Let's Play no jugó a Pokémon porque me estoy tomando muchas molestias en explicarlo todo y... Sí... Bueno, no. Lo tendría que explicar por si aparece alguien que no lo haya visto. Cosa rara, pero posible. Y... Si ninguno de vosotros lo hace me sentiré un poco tonto explicando cosas tan básicas continuamente. Pero... Es lo que tiene que hacer un Let's Player, ¿no? A mí me daría rabia empezar a ver un Let's Play de algo para ver si me gustaría y que lo dé todo por sabido. De hecho, hay muchos que lo hacen y lo detesto. Simplemente temo que a veces me dejaré cosas sin explicar porque para mí son tan evidentes luego de tantos años jugando y... Quizás para otra persona no lo sean. Pero bueno. Oh, vale. ¿Habéis visto eso? Eh... Cuando se usa garra metal existe la posibilidad de que te suba tu ataque después de usarlo durante... todo el combate. Ahora ya se fue porque ya terminó el combate. Uh, vale. Quería mirar por arriba por si acaso había una entrada al otro sitio y no había ido pero no, no, es el tipo que vi antes. Eh... Vuelvo a cortar hasta que me vaya de la cueva ya no me falta nada. ¡Otro! ¡Tío! Esto es como el día de super suerte super extraña o algo, ¿no? En fin, uf, me quedan pocas ascos ya. Contra los entrenadores de fuera va a estar un poco dificilillo igual. Tampoco mucho pero quizás un poco. Bueno, no demasiado problema con un Charmander de nivel 23 me va a estar un beso. Y por fin fuera de nuevo. Vale, no, no era esto. Pensaba que me iba a saltar la parte de no retorno. Estos tipos parece que son de una... batalla doble quizás. ¿Cómo está la cosa? No, espera, sí. Cambiaría a Butterfree por Nidoran por si acaso. Una buena patada con rabia contenida. Con diventada, con fuerza... Mega patada es el ataque definitivo. ¡Oh, vale! Sí, venga, ¿por qué no? Pikachu puede, Charmander puede, y Clefairy puede. ¿Y qué efectos tiene mega patada? Probablemente no se lo enseñe, pero quiero saber qué efectos tiene mega patada. ¡Wow! Tío, vale, creo que voy a esperar a enseñársela a un Pokémon que voy a tener en el equipo más adelante. No, no, todavía no, ya que solo se puede aprender una vez. Pero hay alguien del equipo que la va a aprender en un futuro todavía lejano. no, no, aquí no hay nada. Y esta debe de ser la entrenadora. Vale, no había entrenadores, entonces, en este cuadrado de hierba es el único sitio donde vas a conseguir a Ekans, me parece. Ahora mismo no me acuerdo bien si es en este o en el original, pero recuerdo que en el original aquí se conseguía Ekans y en ningún otro sitio. o no se volvía a conseguir... No, lo que se podía conseguir después era Arbok en la hierba que había justo antes de la liga Pokémon. Sí, allí había Ditos y Arbok. Dito me gusta, pero todavía no lo hemos visto, ya os lo enseñaremos. Y ahora Monkey, vale, solo quiero demostrar que aquí está Ekans. Solo faltaría que sea uno de estos de edición y que esté en el verde hoja, pero esperemos que no. Y tranquilos, aunque llegasen a cargarse Charmander, cosa que no va a pasar. Todavía tengo tres Pokémon vivos más, así que no tengo problema en llegar al centro Pokémon. Y bueno, sí, sé que estaréis pensando que fue una pérdida de tiempo lo de la cueva, pero ¿sabéis qué? El trozo de estrella sí que me da algo de dinero. Venció un par de entrenadores a los que no había vencido, con lo cual gané dinero y experiencia y oye, Charmander subió tres niveles, que tampoco está mal. ¡Ah! Un Spearow. Quiero que salga Ekans para demostrarlo. Vale, voy a hacerlo de siempre. Voy a cortar hasta que salga Ekans en cuanto me haya cargado el Speed. Parece que no hacía mucha falta esperar porque fue una batalla en mi vida, lo siento. Ahora corto. ¡Ah! Aquí está Ekans, por fin. Al final no tenía ni que cortar, qué triste. No lo voy a pillar porque ya tengo un Pokémon de tipo veneno en mi equipo y tampoco es que sea la cosa más fuerte de la historia, pero me apetecía demostrar que estaba aquí. Me apetecía demostrarme a mí mismo que por lo menos algo que recuerdo era correcto. En fin, me voy para el centro Pokémon. He estado editando algunos vídeos anteriores y hay algunos que me quedan muy largos. Por cierto, quizás debería explicaros el proceso que estoy siguiendo con estos vídeos. juego mucho tiempo. A veces me doy cuenta de que ya vale para un vídeo y me despido y sigo jugando un rato más presentándome de nuevo. Otras veces lo tengo que cortar de... improviso. Pero esto que estoy jugando lo estoy jugando mucho antes de que veáis la parte anterior a esta e incluso las dos anteriores como mínimo. Probablemente más porque estoy subiendo una parte al día o dos como mucho. Así que para que lo sepáis que si me decís algo y no respondo a ello en el siguiente vídeo es porque todo esto ya está grabado desde mucho antes de que vosotros lo veáis. ¿Estáis haciendo una enciclopedia de los Pokémon? ¡Qué increíble! Qué increíble que no la hayan hecho todavía, ¿no? Digo, en nuestro mundo había enciclopedias de animales desde mucho antes de que apareciera la electrónica. Quiero una bonita bicicleta roja la guardaré en casa para que no se ensucie Toma, toma, toma Toma, idiota Tienda de bicis Césped y cuevas bajo control Solo necesito una bicicleta normal no puedes poner una cesta en una motocicleta Toma, 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 toma Yo odio a toda la gente de este juego Estas bicis son geniales pero muy caras Nah, no será para tanto Tengo mi tozo estrella Esta es la tienda de bicis Tenemos la bicicleta What the fuck Lo siento No tienes dinero para pagarla Vuelve cuando quieras Me gustaba más como lo presentaban en el juego original El tipo te decía Tengo una gran oferta Una bicicleta por solo Un millón y no sé cuánto Decía ¿Qué? ¿No lo tienes? Vaya Pensaba que los chicos de ahora llevaban más dinero encima Si tiene gracia porque nunca puedes llegar a conseguir esa cantidad Está un dígito por encima del máximo que puedes lograr Así que sí Estaría bien ver a alguien intentando pasarse todo el juego sin bici Lo cual es imposible dicho sea de paso Solo para conseguir esa cantidad de dinero Qué triste Algo de Bill Dicen que haría lo que fuera para conseguir Pokémon raros Vale ¿Por qué no subes e intercambias Pokémon con tus amigos? Porque no puedo Ya lo expliqué No me deja guardar Así se pueden conseguir Pokémon muy distintos Además los que consigues por intercambio crecen antes Eso es verdad Quizás no lo expliqué Ya me habló un señor antes de eso Cuando un Pokémon esté intercambiado Bill tiene muchísimos Pokémon y algunos son muy raros Cuando intercambias Pokémon con alguien ganan más experiencia Ganan experiencia extra por cada combate Pero a cambio de eso es posible que no te obedezcan cuando están en niveles muy altos a menos que tengas todas las medallas Soy dolar de Bill Dicen que es un Pokémon maníaco Pero yo creo que la gente le tiene mucha envidia ¿Quién no querría presumir de sus Pokémon? Bueno Ya tengo un Clefairy Aunque no lo voy a usar Quizás me sirva de salvavidas En plan me confunden lo saco a él lo matan y vuelvo a meter el Pokémon en su zona Solo tienen medallas los entrenadores más hábiles Ya veo que tienes una por lo menos Esas medallas guardan secretos increíbles Dime ¿Cuál de las ocho medallas debería describirte? Se siente usted muy solo ¿Verdad señor? Ven a verme cuando quieras Jamás volveré Ahora me siento mal por eso ¡Oh no! Tengo que volver Creo que es que había un objeto oculto por aquí Lo estoy buscando Igual eso solo era en la primera o algo Pero me suena que había un objeto oculto por esta zona Vale no lo hay Perdida de tiempo Lo siento ¡Oh! ¡Has vuelto! Pase de mi viejo ¿Qué era lo que quería hacer yo ahora? Vale por ahí todavía no se puede ir Se podía bajar ya Slowbro ¡Refugio! ¡No! ¡Qué mal! Es tan difícil controlar los Pokémon La obediencia de tus Pokémon depende de tus habilidades como entrenador Entonces debo ser la leche porque a mí nunca me chistan Pistas entrenador A los Pokémon se les puede entregar objetos Además pueden llegar a usarlos en combate Genial Le daré una espada a mi Pikachu Quiero una... Ah, no, vale No, tú no otra vez No, 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 no No quiero tener que volver a pegarte Debo controlarme Si ese Slowbro no estuviera ahí podrías cortar el arbusto Gracias, Capitán Obvio Así podrías pasar al otro lado Gracias, Capitán Obvio Con todo creo que se puede dar un rodeo Gracias, General Obvio Te han ascendido Por idiota Venga Tengo que moverme ¿Entré en esta casa? No Pues venga Hablar con... No me respondiste y si queríais que hablase o no con los aldeanos así que por si acaso lo hago A mi marido le gusta intercambiar Pokémon Si eres coleccionista podrías intercambiar con él te vendría de perlas para tu Pokédex Acabo de entrar en su casa, señora debería asustarse o algo Hola ¿Quieres cambiar tu Poliwil por Jinx? No tengo un Poliwil viejo Vale, si no quieres No tengo un Poliwil Déjeme ir Esta gente me da miedo A esta gente le han robado Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad Hasta nuestra policía tiene problemas con los Rocket Pues qué patético Porque los que he visto yo ahora No es que tuvieran un nivel muy alto Oh, Gery Wow, menos mal que Bueno, Kirin Menos mal que fui al centro Pokémon antes de venir aquí No iba a ir al centro Tuve suerte Hola, Rangu ¿Qué es? Eh... ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas, eh No, de hecho estaba siendo bastante fácil Pues a mí me va de escándalo He entrapado un montón de listos y fuertes Pokémon Me gustaría haber entrenado un poco antes esta batalla Bueno, Rangu Vamos a ver ¿Qué has atrapado? Tampoco es que tuviera mucha oportunidad una vez llegado aquí, ¿no? Pero, venga A por Green Le sigo llamando Gery Debería haberle llamado Gery Pidgeotto Ah, qué pena no tener a Pikachu de primero En fin, da igual 17 Ah, puedo no ver Esta es la evolución de Pidgey Como digo, mola Y mola mucho más incluso su evolución Pero es que simplemente no da la talla Es... Tiene su aguante más o menos No está tan mal en ese sentido Pero no lo suficiente No llega al nivel que necesita para estar en mi equipo Y voy a tener que cambiar a Charmander porque con lo de la puntería baja no mola Por cierto Un dato curioso ¿Veis ese ataque que se llama Tornado? Tiene toda la lógica que un Pokémon de volador aprenda un ataque llamado Tornado Pues en la primera generación Tornado era de tipo normal Ahora ya es volador Pero ¿Por qué Tornado era de tipo normal? No lo entiendo Es muy extraño Y ahora va Pikachu Espero que Squirtle siga estando a nivel más bajo como en las generaciones anteriores o Pikachu lo tendrá difícil Y... Pikachu nivel 18 Vale Me estás queriendo fastidiar Lo primero Ya soy más rápido que él pero aún si pierde Pikachu así tendrá un hándicap importante ¡Ja! Refugio idiota Eso sube su defensa pero yo le voy a hacer ataque a la... ¡Ah! Le voy a hacer un ataque especial Con lo cual ya que no ha subido su defensa especial es como si no hubiese hecho nada Me has regalado un turno Genial Vale Este tipo es un poco idiota ¿Recordáis que hablaba que a veces los entrenadores importantes tenían una buena inteligencia artificial? Está claro que en este momento del juego no es el caso de Gring Genial Y creo que podría subir de nivel No, vale Qué asco Abra Oh, Abra mola Iba a capturar a Abra E iba a ser mi Pokémon psíquico Pero su última evolución requiere de un intercambio ¿Recordáis que os había hablado de eso en uno de los últimos vídeos? En este momento sólo sabe teletransporte así que es inútil pero cuando lo entrenas es muy fuerte Pero ya como digo ya que no podría llegar jamás a su última evolución que es la más fuerte pues prefiero quedarme con Butterfree que con otros ataques que tiene me puede ayudar mucho y un una evolución intermedia de Abra que es Cadabra no me iba a ayudar tanto No es malo pero digo da rabia tener un Pokémon sin poder coger su evolución final ¿No? Genial 14 Tengo que entrenar a Pikachu ahora porque va a ser el Pokémon estrella de este gimnasio Un ratata sin problemas Bueno ¡Uh! Es verdad siempre se me olvida que Pikachu tiene una defensa normalilla tirando a baja Como me haga otro ataque rápido está muerto Vale Tenía que intentarlo Ya demostró ser muy estúpido en otros sentidos así que ¿Por qué iba a hacer lo que tiene sentido ahora? ¿No? Vale Así puedo subir un poco de nivel a Butterfree Au Ojalá Recordéis que me puse un poco raro cuando aprendí a Polvo Veneno Es que en el juego original aprendí a Polvo Veneno y Somnífero en el mismo nivel Entonces yo en ese momento no aprendí Polvo Veneno y aprendí Somnífero y tengo miedo de que solo se puede elegir uno de ellos o algo así ¿Sabéis? Entonces quizás al llegar al nivel 14 aprenda Somnífero y me quedaré tranquilo pero si no me seguiré preocupando porque Somnífero es un ataque muy importante para Butterfree ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon pero después me dijo que me desnudara y me hizo unas fotos fue un poco extraño pero se sentía bien Vale lo siento y eso añadió muchas páginas no a mi Pokédex por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémoníaco porque lo que hizo era propio de un verdadero maníaco oh Dios mío Rangu no sabes las cosas que me hizo él también fue el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC ya que estás usando su sistema deberías darle las gracias pero no le dejas que te puede hacer fotos por lo que más quieras no le dejes en fin sigo con lo mío hasta luego necesito un psicólogo ese tipo ¿eh? en el fondo me gustó en el fondo me das pena te lo digo en serio siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí toma te voy a dar un regalito porque me da no sé qué oh guay un objeto que jamás voy a usar genial yo creo que es perfecto para alguien tan cotilla como tú que se interesa tanto por lo que hice con a mí no me hace falta porque yo voy a mi bola bueno me piro vampiro oh necesito un psiquiatra ese tipo tiene problemas oh espera Pikachu está muerto tengo que ir a es que ahora en ese puente hay entrenadores y tengo que entrenar a Pikachu porque los Pokémon del gimnasio que viene están al nivel 20 y pico y Pikachu todavía no da la talla aunque sea de tipo eléctrico o sea les hará mucho daño por lo de la bola luminosa y tipo eléctrico y que y todo el rollo pero al mismo tiempo si le dan un ataque como veis no aguanta este puente en las primeras generaciones era un verdadero incordio os lo juro porque a ver como os lo explico voy a cambiar porque bueno no chicos veis que tiene como tres personas de ancho entonces una persona a un lado otra persona al otro y puedes cruzar por el medio en las primeras generaciones solo tenía dos entonces tenías que ir haciendo zig zag continuamente cada vez que quería subir y bajar y era un incordio ahora por lo menos se puede ir en línea recta este es el puente pepita derrotanos a los 5 si gana un fabuloso premio ¿crees que puedes hacerlo? claro que sí especialmente cuando puedo volver al centro Pokémon en cada momento que quiera no es una competición muy difícil vale voy a sacar a Terpil ¿por qué no lo has evolucionado? tío mi mi Butterfree evolucionó a Butterfree en nivel 10 o sea podrías tener ahora un Pokémon no muy bueno pero sí decente y en su lugar tienes una primera evolución que sólo sabe porque Caterpie aunque lo lleves a nivel 100 tan sólo aprenderá placaje y disparo de mora no existe una razón para hacer eso o sea esas razones que tengo yo para no evolucionar a mis Pokémon todavía que son ¿qué coño ha pasado? ¿qué acaba de pasar? ¿por qué estoy usando a Charmander? me ha matado a Pikachu bueno luego descubrir este misterio os sigo explicando wow es que esto me ha sorprendido mucho ah igual le di a cambiar seguramente le di cambiar aparecía Charmander y vale 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 esto lo explica todo bueno no importa sólo me pasa por no fijarme lo que decía las razones por las que yo no evoluciono a mis Pokémon que son a uno porque el objeto que tiene sólo le hace efecto ahora y a los otros porque quiero que suban de nivel y aprendan ataques más rápido esas razones no tienen sentido con un Caterpie porque un Butterfree va a subir de nivel muy rápido de por sí no tan rápido pero muy rápido y te va a servir mucho mejor como Butterfree porque puede luchar y Caterpie no y no va a aprender ningún ataque nuevo porque Caterpie sólo como dije sólo sabe placaje y disparo de mora entonces no existe una buena razón para llevar a Caterpie a ese nivel sin evolucionar de hecho es muy mala idea porque Butterfree justo cuando evoluciona en el nivel 10 aprende confusión como visteis pero si no evoluciona en ese nivel aunque evolucione más adelante no aprende confusión aprenderá ataques de más adelante pero no confusión así que qué sentido tiene perdiste un buen ataque por seguir con un Pokémon asqueroso en fin podría seguir hablando de ello dos años pero creo que ya habéis entendido el punto yuhu chica Pidgey oh genial de un golpe te vas oh Charmander pensaba que tenía Pikachu de primero tengo que empezar a concentrarme en serio porque esto no esto no es normal ¿desde cuándo tengo Charmander de... o sea sí desde antes pero seguro que no cambié a Pikachu o en el combate anterior estuve todo el tiempo con Charmander os juro que quería poner a Pikachu de primero simplemente estaba pensando que tenía a Pikachu de primero tío el profesor Alzheimer me contagió wow debe de haber algo en el agua de este mundo que te hace ver animales extraños y que seas incapaz de concentrarte tío qué ida de olla no, no no quiero cambiar ahora porque Bellsprout es de tipo planta y la electricidad afecta poco al tipo planta tío qué tonto me siento ahora mismo entrenando justo el Pokémon que no voy a poder usar en este gimnasio en fin y total ya es el más fuerte ahora mismo está overpower ¿cómo he podido perder? yo tampoco sé porque no me estaba fijando nada o sea podrías haberte aprovechado un poco no, no está evolucionando hasta que aprenda cierto ataque que tiene que aprender no va a evolucionar iba a decir oh bueno podría explicaros esto los Pokémon que no evolucionan aprenden ataques antes pero me estoy dando cuenta de que ya os lo he no, he vuelto a olvidarme de cambiar a Pikachu soy el tercero te va a costar espero que no saquen Pidgey de primero vale Sandryu genial llego a haber cambiado a Pikachu y ahora me sentiría estúpido porque Pikachu no afecta Pikachu es eléctrico y el tipo eléctrico no es que haga poco es que no afecta al tipo tierra haces un ataque y no se le mueve la vida si presión bla 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 me da igual genial ahora cambiaré a Pikachu no, no voy a cambiar a Butterfree porque es de tipo veneno y me conviene entrenar también a Butterfree porque incluso con Pikachu no es seguro que vaya a ganar al segundo Pokémon del gimnasio al que vamos porque es bastante fuerte la verdad siempre me dio muchos problemas especialmente la primera generación que solo entrenaba a Charmander lo llevé hasta allí en su forma evolucionada ya y en nivel 20 y pico pero aún así me machacó tuve que entrenar un montón para poder con él de hecho hay una anécdota también oye me has machacado hay una anécdota respecto a un ataque que sabía mi Pokémon por aquel entonces yo soy la cuarta ¿te quedan fuerzas? uh si de sobra que sabía oh me olvidé de cambiar a Pikachu de nuevo vale esto me pasa por hablaros en fin que hay una anécdota de un ataque que sabía mi Pokémon por aquel entonces que se llamaba Furia ya no lo aprende Charmander ahora pero de aquel ya lo aprendía y que era un ataque con 20 de daño que iba aumentando su fuerza cada vez que me atacaban a mí y no se podía cambiar me parece que en el Furia actual sí pero de aquel ya no podías cambiar de ataque seguías usándolo hasta que te morías y en una ocasión de hecho lo había usado tantísimas veces que me dijo que se habían terminado los PP pero de otro ataque o sea que era como que succionaba los puntos de poder de otro ataque para poder seguir utilizándose fue rarísimo no sé si era lo que se suponía que debía pasar tuve un glitch en aquel momento con los cartuchos pasaban a menudo esas cosas siempre me quedé con la duda y me resultó muy extraño ahora que a internet quizás debería mirarlo bueno la verdad es que lo miré una vez pero nunca encontré nada al respecto alguien más que usar a Charmander y usar a Furia tiene algo parecido que contar porque me gustaría mucho saber si eso no me pasó a mí en fin yo sigo a lo mío otra batalla que pasé sin mirar apenas para la pantalla mientras pensaba en mis cosas ¿cuántos juegos puede pasarse uno con esa mentalidad? luego más adelante sí que lo voy a tener difícil si no me fico un poco pero por ahora yo sigo ¡oh Dios! ¡lo he vuelto a hacer! vale cambiar a Pikachu cambiar a Pikachu cambiar a Pikachu tengo que estar pensando en eso todo el rato para que no me vuelva a pasar esto cambiar a Pikachu cambiar a Pikachu vale me cargo al monkey cambiar a Pikachu me baja la defensa cambiar a Pikachu Ascuas cambiar a Pikachu le gané cambiar a Pikachu estoy a punto de subir de nivel cambiar a Pikachu ¡wow! ha sido mucha tela gano 300 cambiar a Pikachu ¡sí! me acordé genial falta de concentración enhorabuena has ganado a nuestros 5 entrenadores has ganado un premio fabuloso pepitas sí señor vale con las pepitas hay otra anécdota que os contaré más adelante ¿te gustaría unirte al Team Rocket? vale somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon mola ¿te interesa? sí ¿seguro? claro únete a nosotros que sí ya te he dicho que te unas a nosotros yo te digo que sí estás sordo necesitas que te convenza que no que ya quiero tener una oferta que no podré rechazar pero que ya quiero ir ¿pegarme es una oferta que no podré rechazar? oye no hay más vestido de Team Rocket ahí fuera vale no importa espero que machacarte no vaya a frustrar mi posibilidad de entrar en el Team Rocket porque me haría mucha ilusión deberían haberte dado la elección buah tío solo me hiciste eso con mordisco no hace más daño un Rattata con un ataque rápido también es verdad que como ataque rápido es un ataque normal y Rattata es un Pokémon de tipo normal ah sí tiene un bonus de daño pero vamos sigue siendo un ataque muy débil y mordisco no es más débil que ataque rápido o tiene lo mismo la verdad es que ya no me acuerdo ahora estoy hablando de memoria vale este probablemente me lo cargué de un golpe y sí es que es volador así que con la bola luminosa Pikachu es muy fuerte ya os digo ahora mismo tiene más ataque especial que Charmander doble equipo no es un mal movimiento pero es un movimiento defensivo y Pikachu es completamente ofensivo Pikachu es atacar rápido y cargártelo de un golpe hacer cualquier otra cosa termina en muerte básicamente ¿cuánto capacidad podría ser el líder del Team Rocket? en realidad no como aparecer el líder del Team Rocket ahora mismo me machacaría con el equipo que tengo piénsatelo sería una buena oportunidad para ti yo te dije que quería ir pero eres imbécil ¿qué quieres que le haga? eh sí vine a luchar con él que conste soy patoso pero no tanto aunque la verdad es que esto es típico mío podría haber intentado bajar sí bueno más adelante os digo los Pokémon que hay aquí pero ahora quiero llegar al final de esta parte para llegar a la siguiente parte me va a hacer ataque rápido ay no guay es que igual me mata de un ataque rápido visto lo visto oh genial 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 me pregunto quién será más rápido él o yo porque ahora voy a hacer ataque rápido entonces este es un ataque de prioridad siempre ataca como ya dije el que tiene ataque rápido pero si dos Pokémon utilizan ataque rápido al mismo tiempo el más rápido de los dos es el que primero ataca sí ataque yo primero me quedo sin saber si él intentó usar ataque rápido o no pero bueno puedo vivir con esa duda luego existe otro ataque con mayor prioridad que ataque rápido existen varios ataques tipo ataque rápido que tienen la misma prioridad ¿no? de atacar siempre antes a menos que alguien use el mismo y que entonces atacan más rápido pero existe uno que los supera a todos y que aunque tengas cero de velocidad cosa imposible dicho sea de paso será el que serás el que primero ataque y que se llama velocidad extrema ataque rápido tiene 40 de daño velocidad extrema tiene 80 y supongo que también es el doble de rápido hay muy pocos Pokémon que lo pueden aprender ¿por qué estoy usando ataque rápido? ¿por qué estoy usando ataque rápido? tengo que aprender a concentrarme y encima me está usando ata dura digo repetición impactura no venga a ver si me lo cargo antes de que le mate sí sí genial está envenenado tengo que ir a curarlo pero bueno por lo menos me pase esta parte ya y eso existe un ataque llamado velocidad extrema que ninguno de mis Pokémon va a aprender tristemente pero eso chao